¡Hola! ¡Buenos jóvenes! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, seguimos en el Dark Souls 3. Lo dejamos en las catacumbas de Carthus, a la puerta del boss. Pero antes, porque alguien me lo ha pedido, os voy a enseñar una cosa. Primero, he conseguido... No tengo muchas armas, las he... Pero veis, voy a utilizar estas de aquí. He conseguido la espada de Lothric en refinada, subirla a más 3. He conseguido la espada dentada de cristal, subirla a cristal también a más 3. Tengo las espadas gemelas de mercenario afiladas a más 5. Las espadas de mercenario en veneno a más 3. La Uchikatana a más 3. Y tengo la lanza de Astor, que es un arma de boss, que la he subido a más 2. Porque necesito escamas de dragón, que de momento no las tengo. Y me han pedido... Hostia, a ver, vamos a descartar las que están subidas a más 5. Porque evidentemente están subidas a más 5 y van a hacer más daño que cualquiera. Pero os quiero enseñar a más 3 las demás armas. Para que veáis, más o menos, vamos a utilizar esta. No sé que me salga alguna catada chula más tarde. Con esto, más o menos, lo vamos a hacer. El juego, ¿vale? A partir de ahora. Y os voy a enseñar... Lo voy a hacer en la zona esta, el tema este. ¿Veis? Os enseñé el otro día, esta a una mano. Tiene esto, a dos manos tiene este set. ¿Vale? Y vamos a ver qué tal van. Vamos a hacer la zona esta de los caballeros, que será una buena piedra de toque. ¿Vale? Y luego, si acaso... Iré un poco a saco, ¿eh? Pero... Para que veáis... ¿Cómo va esto? Mirad, tasca 1, 148 de daño. Listo. Ahora vamos a por los más duros, ¿eh? Que son estos caballeros de aquí, de la catedral esta. Y así también aprovecho y farmeo un poco, porque me he gastado todas las titanitas. Y os enseño el... Mirad, oh, le ha quedado uno. Vale. ¿Veis? En 3, si le pilláis bien, aparte tiene mucho DPS. Es decir, que le podemos pegar bastantes viajes, ¿eh? Estas espadas son las mismas que tienen estos tíos. Bueno, no hayas. Muy bien. No le he podido aturdir, y eso es curioso, ¿eh? Mira que me matan, ¿eh? No le he podido aturdir porque me he quedado ahí atascado. Pero mirad, ¿eh? Después del salto viene ese. Acordaros como lo hicimos con las... Con las espadas dobles, ¿eh? Las gemelas esas. Nada, eso. Serán 5 minutos, porque luego lo pausaré. ¿Vale? Luego lo pausaré y podréis ver... O sea, claro, el problema es que te peguen, ¿eh? No estamos aquí para el daño, sino el daño que hacemos nosotros cuando llegamos. Mirad. Un tipo por delante. A más 3. La verdad es que es espectacular esta. Las otras... No he probado ninguna. La subí a más 3 y dije... Bueno, va, antes de hacer el... Este es duro, ¿eh? Pero mirad, ahí se queda, ¿veis? La verdad es que he necesitado un poco más que las gemelas, ¿eh? Pero mirad. Fiasco. No tiene más... No tiene más tema. ¿Vale? Lo dejamos aquí y probamos otra. Será un segundo. Muy bien. Estamos aquí otra vez en la hoguera. Cambiamos esta, la del otro refinada a más 3. Y nos vamos a poner la espada dentada de cristal. Aparte, ¿veis? Tiene efectos especiales. Tiene 30 de hemorragia. ¿Vale? Ya lo tenemos. Como veis... Es un poco... Es un... Gasta un poco más de... De... De estamina. Vamos a pegar primero con este. Vamos al otro. Acordaros que a este... Se le da... Joder. 111. Ya creo que recordaros que daba 148, ¿eh? ¿Veis que le mete... Le mete el... Que hemos dicho que tenía el sangrado, ¿eh? Hemorragia creo que es o algo así. Vale, ahora vamos con los duros. Buah, este... Este... Este nunca se me activa y ahora sí vamos a hacerlo aquí abajo. Vale. Vale. Mirad, ¿eh? Mirad lo que mete... Claro, estas subidas a más 3. Esta zona no es para estar a más 3, pero simplemente... Os quería enseñar... Lo que consigue meter... Este igual. La espada dentada, ¿eh? A cristal. A más 3. Mirad que le estoy metiendo... Cada vez... No sé exactamente... El... Roca terribles hemorragias. ¿Veis? Supongo que la de esto... Pensé que era rojo el daño que pegaba. Pero bueno, a ver. Te mete la hemorragia, pero te está metiendo la magia. La azul es el efecto de magia, que es 95. Que es una pasada, ¿vale? No me he comido nada, pero bueno, tampoco depende de... Vamos a que este baje aquí al plano. Y vamos a ver esta con este, ¿eh? Bueno, si me hace... Muy bien. ¿Veis? He metido el... El daño mágico. Vale. Porque esta es la que está... Eh... Subida... A cristal, ¿vale? Cristal porque... Eh... Y hace... Magia, ¿vale? Es la... ¿Cómo se llama? Es la... La... Lo que... Lo que... La gema, o la gema esa que nos dan, ¿eh? Es gema mágica... Gema de cristal, perdón. Y hace daño mágico. Vamos a ver aquí. Mirad. Todo lo que le he metido... Ojo. Al final acaba... Porque tiene también... Tiene más DPS que... Pensé que menos, pero parece que tiene más que la otra, ¿vale? Esta probada. Vamos a probar otra. Vale. Vamos a probar otra. Eh... De estas que tengo a más tres, ¿vale? Eh... La de mercenario vamos a las mismas que tengo. Las gemelas estas, pero... Eh... Veneno. A más tres. Lo mismo, ¿eh? ¿Veis? Eh... Dan 42 de... Eh... Veneno. También escalan en C. A ver. Estas son armas para destreza, ¿eh? La... La bill es de destreza. Y estas son armas a destreza. Es decir, que no las utilicéis si vais a builds de fuerza o yo que sé, o cosas de estas. Muy bien, pues vamos a probar con este que baja, como si haremos lo mismo. Pim, pam, pim, pam. Tengo puesto el anillo ese, pero como veis no me dan muchas titanitas. Dan más titanitas en la zona que acabamos de hacer, bueno, que hicimos el otro día. Ya le ha metido veneno, ¿eh? En este, no sé, en el... Mira, va un poco menos, pero supongo que si les metes... Joder. Si les metes el veneno, pues... Pues haces mucha pupa. Vale, vamos por aquí, que no venga. Como antes, que me ha jodido. Vale, lo mismo. Ahora probamos con los caballeros estos. No lo hemos dejado ni respirar. No dan nada, ¿eh? Los cabrones, aunque lleves... Pero ya os digo, si queréis el farmeo de titanitas, eh... Es mejor la otra zona. Yo ya, con las estas que tengo, ya no voy a... Por eso me las he gastado, porque en esa zona creo que acabé con 17. A no ser que ahora encuentre... Ojo, ojo. Muy bien. Lo bueno de estas es que... Mirad. Yo creo que... De momento de la... La primera me ha gustado mucho. La del caballero de Lothric. Y esta no está mal. La otra también es que... La verdad es que son bastante... Bastante potentes, ¿eh? Me ha dejado... Ahora vamos a meterlo. Mirad. Estas son duras de cojones, ¿eh? Vale. Pues sigamos... Con este de aquí. Poco a poco... Vale. Con este tío... Aunque veis, le estoy metiendo veneno, ¿eh? Veis que le está bajando la vida sin... Es que se me ha ido el objetivo... Vale. Veis que sigue bajando. Ahora, veis, ha muerto sin darle. Porque meten veneno. Lo bueno es que para meter veneno con una hostia no basta. Tienes que meterles unas cuantas. Y estas... Meten bastantes. Bueno. Pues ya hemos probado las... Gemelas a veneno. Nos falta alguna más. Ahora la hacemos en un segundo. Vale. Volvemos a estar aquí. Volvemos a cambiar. ¿Qué nos faltaba? Hemos probado la dentada de cristal, ¿eh? Embuida a cristal. Embuida a refinada. ¿Veis? Igualmente los bonificadores. La única que esta tiene D. Y tiene un B en... ¿Cómo se llama eso? En aprendizaje. Pero tenemos 12 con este personaje, ¿eh? Con el mercenario. Y por eso está bien. Vale. Hemos probado estas que están a C. Y vamos a probar la katana, la uchi katana afilada a más 3. Vale. Y esta viene afilada, ¿eh? También viene imbuida afilada y subida a más 3. Vamos a probar con el primero este tío de aquí. Esta me parece que tiene menos DPS. Joder. A ver si el viaje que le he pegado. La verdad es que me parece que va a ganar esta. Me parece que va a ganar esta. Y se pueden... Esta se puede chetar. Las otras que creo que lo vamos a probar ahora en algún momento. Porque os lo puedo decir. Porque no sé. Como se pueden chetar todas las demás, será la bomba. Pero creo que... No le quería meter un crítico. Pero bueno, vamos a que se levante. Vale, ahora sí. Vale. Vamos a probar una cosa. Porque no sé si... Esta sí que se podía imbuir. ¿Veis? La... La espada de Lothric refinada, sí. La cristal dentada... No. ¿Vale? Esta, pensar que no la podéis imbuir. Y la de veneno me parece que... Eh... Tampoco. No. Tampoco. ¿Veis? Vale. Y estamos con ahora... Con la Uchi Katana a más tres. Vamos a ver por si acaso. Le damos un poco a saco. Vamos a ver que este venga. Nos vea. Dos manos, tío. Vale. Vale. Vamos a por él. Muy bien. A ver si le puedo meter el golpe. Esta también tiene escudo. Esta también tiene el sangrado. ¿Veis? Tienen 30 de sangrado. Vale. Vamos con este. Joder. Muy bien. Por si acaso. Lo que pasa que veis que para las guardias es más... No penetra tanto como la otra. ¿Veis que en las guardias no penetra tanto? Pues si me... Por el otro día me preguntaban si me tengo que quedar con alguna. Bueno, evidentemente las gemelas son muy tochas. A tres igualmente. Más que nada porque puedes combinar muchos golpes y se te joden las guardias que no veas. Mirad, pero mirad a este. Lo que le he metido. Igual, eh. Vale. Pues esta es esta. ¿Vale? Dejamos un momento porque ya vamos a acabar con una lanza. Os dije que quería jugar con una lanza por algunas zonas y he conseguido una. Ya veréis. Bueno, volvemos a estar aquí y ya para acabar vamos a poner... Esta la tengo a más dos porque estaba con escamas de dragón o algo así y solo podía subirla a más dos. Solo la puedo subir a más tres. Escala con C también da daño de veneno. ¿Vale? Y esta creo que es la del árbol o algo así. Normalmente las armas de los bosses necesitan mucho atributo de fuerza. Como veis, estoy hoy en los atributos que tengo yo son 11 de fuerza y 26 de destreza con un anillo que sube 3 que son 29. Así que son de destreza. Pero de los bosses hay pocas que sean de fuerza. ¿Vale? Esta es una que es de destreza. Más que nada por el tema de escala en destreza. Y vamos a ver... O sea que estas son buenas de llevarlas con... Con... ¿Veis? Estas no... No... No son buenas contra escudo, ¿vale? Estas no son nada buenas contra escudo. Así que a lo mejor... Mira... Probablemente así a... A pecho descubierto sea de las quemadas daño haga. ¿Veis? El problema no será con este. El problema será con los... Estos de aquí. Que estos sí que cargan escudo. No estoy haciendo el golpe especial porque lo utilizo poco, ¿eh? El... De él. Muy bien. Vamos a ver qué tal sale con esto. Mira, tiene este. Bueno, lo he podido meter. Pero veis que... No rompe el escudo como la otra. Tiene este de cuando golpe... Que esto está bien. ¿Eh? Después de rodar meterle un viaje. Vale. Vamos con este. Que este siempre es más... Es más duro. ¿Veis? ¿Veis? Muy bien. Muy bien. ¿Veis? Le he metido... Pero el... Pero no... No traspaso el escudo. Lo puedo meter así. Así sí. Pero el escudo no lo traspaso. Igualmente mismo no me ha quitado mucha vida. Lo bueno de las lanzas es esto. Que puedes ir con el escudo subido y meterles. El día es un escudo que proteja el 100%. Y ya está. Pero bueno, simplemente hoy estamos viendo el daño que hacen. Y nada, aquí voy a hacer un vídeo cortico. Bueno. A ver, lo voy a empalmar con... O no, a lo mejor lo hago así. ¿Veis? A saco. Y eso que tiene el escudo subido, pero no acaba de tener subido. El que va a costar, supongo, va a ser el... El pájaro este de aquí. Porque este se protege mucho con escudo. Cuando él ataca, no hay manera de... Te pega siempre. Y esta no tiene tanto DPS como la otra, ¿eh? ¿Veis? Bueno, tiene unos cuantos, ¿eh? ¿Veis? Listo. Bueno. Bueno, las habéis visto las tres. ¿Vale? Voy... Voy a la hoguera y vamos a empezar donde lo dejamos el otro día. Lo he hecho al principio. Podría hacer un vídeo y subir solo... Pero esto no es una guía ni nada. Simplemente os quería enseñar las armas que tengo y con las que... Voy a seguir el juego. Lo dejamos en la hoguera donde estamos y vamos a por el jefe. Vale. Pues aquí estamos, ¿eh? Tenemos que ir a hacer el jefe. Que no me acuerdo ahora. No tiene izquierda, ¿no? Sí. Vale. Y hay que correr hasta la zona. Y luego de hacer el jefe, bajaremos abajo a hacer un trocito más. A ver si ya acabaremos el vídeo. Porque ya os digo, normalmente... Este juego es la segunda vez que... Ojo, al menos por aquí que lo juego, ¿vale? Eso no me lo he pasado una vez. Fue a fuerza y fue un... Joder. Un auténtico... Suplicio. Tío. Vale. Vale. Esto ya lo cogimos el otro día. Venimos por ese lado. Y ahora hay que venir por aquí, cruzar el puente y tirarlo. Pero Henry está ahí arriba. La... La que estamos siguiendo, Lazar. La historia de la tía que estamos siguiendo. Pero vendremos luego. ¿Eh? Luego de matar al boss, podemos venir, creo. Y no se pierde. Ahora, mirad. Todos los que vienen, ahora hay que hacer así. ¡Oh! Vale. Y con Henry tenemos que venir. Lo mismo, cogemos la hoguera, subiremos por este camino. Y está ahí arriba. ¿La veis? Ahí. Vale. Pues ahora toca a boss. Y me acuerdo que este boss tiene las muñequeras. Hay que pegarle a las muñequeras. Vale. Hay que abrir. Y los vamos a chetar. Y vamos a coger un objeto que creo que si lo matas, luego no sale. Y es algo de... Es piromancias. Pero bueno, creo que toca ahora, ¿eh? A ver. Acordaros. Me han matado seis veces en lo que llevamos de juego, ¿eh? A ver, este no es el difícil y... A partir de ahora se vuelve mucho más complicado todo, pero joder, para mí que... Si veis el primer rank que hice de este juego a fuerza, pues la verdad es que es un... Lo que pasa es que ya os digo, tienes que saber muy bien dónde subir y los stats que tienes que subir cada vez. ¿Vale? Porque si no tenía fuerza, lo que subí, no sé si fe o magia, ojo, vale. Vamos a coger esto. Vamos a chetarnos, así que vamos a por la muñequera esa. Hay que meterle... Hay que meterle... Vamos a meterle a la que queramos, pero... Mierda, y me he equivocado... Ahí está la mano. Ahí. Vamos a meterle... Vaya... Vaya caos. Vale. Ahora sí, y ahora hay que hacer las de la derecha. Vale, ojo. ¿Dónde está? Hostia. Ya sé dónde está. Encima de mi cabeza. Vale, ponernos. Vale, ahí de la derecha. Vale, y ahora lo mismo. A la otra que le queda. No, vete. Listo. ¿Sabéis qué más jodido de esto? Que le he tenido que meter... Eh... Dos... Dos resinas de estas que me valen mil almas y... Y la verdad es que no... En la que no me la ha vendido, solo tenía estas dos que me quedaban. Bueno, otro jefe más. De hecho sí que me maten. Todos no los voy a conseguir, ¿eh? Porque yo es la segunda vez que jugo con este jefe. O sea que me estoy dando cuenta que si te sabes más o menos lo que te esperas... Me mira alguna guía para saber... Ayuda mucho. Y luego también ayuda mucho. A veces parece que no. A veces convocas gente... Sobre todo cuando la primera vez que juegas dices... Joder. Que me ayuden a pasármelo. Y a veces sí, ¿eh? Depende de los que sea así. Pero yo de lo que va de juego no he convocado a nadie... Y me lo estoy pasando bien. Vale. Ahora no sé si tengo que... Aquí está una hoguera. Si vemos... Descansamos. Vamos a subir... Vamos a viajar y a subir nivel. Y volvemos otra vez a la hoguera que estábamos. Para hacer el estudio de... De Anri y... Y no sé si luego tendría que tirar el puente. Vale. Vamos a ver aquí. Me gustaría subir. Y decir, tenemos que acabarlo con 25. Vale. Y voy a subir uno de destreza porque... Bueno, me faltan 5.000 y aún me faltan unas cuantas. No sé si de las que tengo grandes. Vamos a gastarlas. De las que tengo almas de estas grandes. Esta me dará... Somos 6.000. Perfecto. Vale. Subir nivel. Resistencia tenemos... 28. Y destreza 27 más 3 del anillo son 30. Muy bien. Vale. Muy bien. Pues... Vamos aquí. Y... Y... Viajamos... A las catacumbas. Otra vez. Y hay que hacer el run otra vez. Pam, pam, pam. Pero no. Esta vez, en lugar del puente, nos desviamos a la derecha. Vale. Vamos a... A quitarnos... Esto. Vamos a ponernos... Estas por si acaso. Y vámonos. Va. Vale. Y... Y... Vamos a hacer... El otro rato. Sí, creo que si esperamos dos veces... Mata a las ratas. Creo, eh. Estoy seguro, pero me parece que sí. Mirad, todas las que vienen ahora, tío. Mirad, me voy a poner. Hay que dejar que ataque. Pero creo que con tantas... No quería que me dejen un estuñado. Vale. Entonces, ahora... Corremos. Antes de que vengan todos, 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 todos. Joder. Y hay que ir a la derecha. ¿Dónde coño es? Me he equivocado en camino. Aquí. Joder, hijos de puta. Vale, vale. Vale, y aquí está esta. No, no lo he visto. Vale. Joder. Me está jodiendo la... La quest. Me cago en su puta madre de los... Y todos. Me van a matar a mí estos hijos de puta. Me cago en la madre que los parió. Vale, vamos a seguir. Vale, yo creo que ya está. Ahora hay que encontrar al amigo Horace. Y ahora hay que bajar aquí. Creo que hay que bajar ahí abajo. ¿Veis? Abajo del todo. Pues ahí es donde hay que ir. Vale. Hay que venir aquí. Esa zona creo que no la hice en mi anterior partida. Vale. Esto hay que romperlo sin caerse. Vale. Como hemos dicho antes. Y hay que bajar. A ver que nos encontramos abajo. Yo de esta zona no me acuerdo. Vale. Descender. Vale. Ahora hay izquierda. Izquierda. No hay otro camino. No hay otro camino. Vale. Y sí, sí. Sabéis que hay aquí abajo, ¿no? Aquí ya lo oigo. A ver. Eh... Resina vino. Vale. Viene, eh... Mirad. Lo había perdido de... ¡No! Vale. Ahora he que acabar con estos. Antes de acabar con los tíos, no creo que no están. Vale. Ah, mira aquí. Vale. Y ahora viene la parte... Un pelín más complicada que hay un Mimic ahí. Que ese sí, porque es que lo he visto en una guía. Que este te da... Te da una espada que a lo mejor nos va a venir bien. Vale. Ojo. Vete. Bueno, no le he pegado mucho, eh. Vale. Ahora sí. Hoja negra. Esto es una katana. Lo que pasa... Med... Que necesita 18 de... Y yo no voy a subir de momento la fuerza, porque con lo que tengo... Voy más que sobrado. Y mi pregunta es si era el camino. ¿Era por ahí? No. Es por aquí. Vale. Aquí no sé si hay... Hombre. Puertas escultas. No. No. Es que hay una zona de por aquí... Otra vez sale. Que hay una... Una puerta oculta. Y hay... Eh... Un fragmento de estos. Vale. Aquí sale un mogollón de estos. Pero... Como veis, no... Le tienes que dar 30 veces para... Para que... Corre. Muy bien. Y... El problema es que... Estulean así, ¿eh? Mirad todos los que hay. ¿Qué es esto, tío? Vale. Vale, vamos. No, ojo. Hijo puta. Vale, este le queda. Vale. Muy bien. Qué hijos de puta, ¿eh? Fragmento grande de Titanita. Vale, vamos a venir. No. Muy bien. ¿Y ahora dónde vamos? No tengo ni idea. Qué susto, tío. Vale, una hoguera. Ven de anillo de anillo de la bruja. Que no sé qué tipo de anillo será. Eh... Anillo, a ver, ¿dónde lo he dejado? Este. 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 Las piroma. Hombre. Es uno que... Tenía uno que las mejoraba un poco. Y este se ve que las mejora mucho. ¿Es aquí? No, tío. En algún sitio hay una hoguera. Pero a lo mejor no es aquí, ¿eh? No, por lo que veo no es aquí. Pero hay una hoguera escondida, tío. Hay una hoguera, un... ¿Cómo se llama esto? Eh... Un fragmento. Muy bien. Vale, eh... Vamos a hacer el lago ardiente. Que no lo he hecho. Creo que hay que cruzarlo. No sé muy bien. ¿Qué que hace? Pero es que tengo 19.000 almas y... Quiero... Eh... Quiero ir a... Al enlace. Y... Hemos cogido que era un libro de piromancia. Quiero ver si ya puedo... Eh... Tener... La que quería. Que me parece que no, pero bueno. Muy bien. Entonces, te voy a tomar. Vale. Como tenemos... 30.000. Vamos a subir... Resistencia. ¿Veis que solo estamos subiendo... Resistencia? Hemos subido un pelín vigor al principio. Pero ahora que tengo el anillo de Haben, me da igual. Eh... Y... El vigor lo subes, depende de la armadura que quieras llevar. A ver... Dar tomo de piromancia, sí. ¿Veis que no puedo aceptar esto? ¿Veis que no puedo aceptar esto? ¿Veis que este tono de piromancia es oscuro? Y no puedo comprender esto. Es solo una terrible aflu... Vale. Y aprender piromancias... ¿Veis? No tiene aún... La que yo quiero. Que es... Porque esta creo que hay que encontrarla en algún lado. A ver si este lo acepta. No, no, no. ¿Veis que? ¿Veis que ese de ahí... Este aún no le podemos enviar a saquear hasta que no hablemos con... Si guarde... Catarina... Este ya está muerto. Este tío que nos subía los niveles free... Si hacíamos su quest... Muerto. Cuando pasas cierto sitio del juego ya está muerto. Vale. Entonces ese tomo de piromancia... A la cierra hay que dárselo, tío. No tenemos cenizas para darle a este. No. Vale. Ah, no, calla. Esta tía está por ahí. No sé qué te da piromancias oscuras. A lo mejor son esos de ahí que... No, tampoco. Vale, listo. A ver. Depende a lo que vayas, pues interactúas más con algunos personajes que con otros. ¿Vale? Si vas a ir espiromántico o hechicero, cosas de estas. Vale, el tío que estaba ahí, ¿veis? Ha desaparecido. Vale, pues vamos... Vamos a hacer esa zona típica. Bueno, son las... Un segundo. Vale. Pues aquí. A ver. ¿Por dónde coño era? ¿Por aquí? Es que ahora ya me he perdido. Sí, por aquí. Vale. Y llegamos... Eso. Al lago ardiente. Y creo que ahora hay que cruzarlo. Vale. Como empecé a ir... ¿Veis? Empecé a oír un ruido. Vale. Pues... ¿Veis las escaleras? ¿Veis? Pues hay que llegar ahí. Esta zona creo que la tenemos que hacer más adelante. Así que vamos a correr como si... Nos fuera la vida ahí. Porque va a empezar a salir un gusano. Ahí estamos. Ahí viene el borde. Y el boss creo que es ahí enfrente. Podemos hacer el boss directamente de la zona. Bueno, lo que hay que hacer es un gusano. Vale. Tiene que mirar. Vale. Perfecto. Vamos a más. Echa. Dale. Pues de polio de esta zona no sé si es opcional. Si no. Si se puede hacer. Si no. Pero bueno. Vamos a ver qué tal es. Vamos a dar una vuelta. Mirad. Aquí se puede... Este es el que hemos matado en... En la otra zona. ¿Esta quién es? No sé quién es. Bueno. Bueno. No vamos a convocar a nadie. Así aprendo. Pero... Esto, tío. ¿Veis? Esto es como tienes que ir en una zona que no conoces. Porque aquí sí que no he mirado ninguna guía ni nada, eh. Criñas de los demonios. Aquí habrá mucho fuego. Mirad. Y ese tío tiene una... Olé. ¿Veis? Aquí ya no pegamos tanto. Pegamos. Pero... Aquí ya no veis. Ascua. Un fragmento de Titanita. Vale. Y ahí abajo, ¿veis? Hay otro. Como me lo parece a mí. Estoy sintiendo los pasos. Y vamos a ver. Por ese lado. Mira, ahí está. Aquí hay un agujero. Ah, no. Unas escaleras. Vale. ¡Hostias! Vaya trampa. Vaya trampa. Vaya trampa. Hay aquí metida. Y encima te pegan veneno, ¿sabéis? Vámonos. En un sitio donde podamos luchar. Al menos con... Ojo, que me mete veneno. Por eso quiero curarme rápido. Podría... Con lo que tengo de vida podría darle, pero... Qué cabrón. Qué cabrón. Vale, tengo... Vamos a hacer una prueba. Vamos a quitarnos esto. Vamos a ponernos... Para eso hemos, con esta la lanza, y el escudo que nos protege del 100. Y vamos a ver si así también se pueden hacer, hemos dejado algunos ahí, ¿no? Vale. Hostia, no, pero estos son diferentes, ¿no? Hijos de puta. Vale, quiero probar el tema, que venga solo uno, que no me vengan todos. Mirad. Vale, ¿veis? Pero, mientras pasa, yo en cambio, ¿veis? Es una lanza como la mía, ¿eh? Vale. A lo mejor con uno, así se va mejor, pero claro. ¿Sabéis cuál es el problema? La... la... la estamina. Vale. Eh... pam. Vamos a quitarnos esto, vamos a quitarnos esto, vamos a ir como íbamos hasta ahora, con estas, y... Con el emblema de hierba, a la espalda. Es otro fragmento de titanita. Eh, mete en veneno, tío, vaya campeonas, ¿no? Muy bien, ahí hay dos escaleras. Esto, el próximo día lo haremos en profundidad, porque... Aquí necesito saber exactamente dónde coño me meto, porque aquí te metes... En algún sitio, ¿ok? ¿Veis? Por ejemplo, el piso este de abajo no tiene muy buena pinta. Y hay otra bajada, y el otro piso de abajo me parece que es el mismo, pero por otro lado. ¿Veis? Pero vamos a... aquí podemos asomar un poco la cabeza para ver qué coño hay. Era algún dragón de esos. Y mi pregunta es, ¿desde aquí arriba no le podemos meter...? No, no. Vale, ese de ahí... Vale, hay que acabar con el de abajo, porque ese no... Vale, vamos a acabar con el de abajo, sea lo que Dios quiera. Vamos a ponernos... Joder, listo, pero esto que coño me hace estirar. ¡Ya está! No, estoy pegando. No, métele ahí. Vámonos. ¡Oh! Ah, vale, es que había... ¡Ay, es que hay dos pocos! Vale, 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 vale. No se puede ir tan a saco. Vale, lo volvemos a intentar hacer para... Pero esta vez con un poco más de cabeza, de cuidado, sobre todo la zona esa. Tengo que limpiarla porque tengo que recuperar mis ambas, eso lo tenemos claro, ¿no? Vale, igualmente tenemos algún anillo, por ejemplo, resistencia al veneno. Listo, a lo mejor nos va a ayudar. Ahí sí. Nos va a ayudar. Pues a eso, pues aguantar el veneno. ¡Joder! Me he dejado ni acercado, porque me están atacando del otro lado. Por otro lado, me estaba dando al... Vale. Vamos a ver bien qué coño hay aquí abajo. Vale. Esto no lo podemos... ¡Vamos! Pues si esto se puede dar, así. Vale, vamos a hacer otra cosa. vale, a este a este cepillado así es como hay que hacer las cosas vale, si, si me vas a dar veneno a tu puta madre vale, muy bien a ver, hay que hacerlas así cuando conoces la zona, ¿veis? vale entonces entramos, pegamos y salimos hemos acabado con las cosas esas, pero estos cabrones te pegan un huevo mirad joder vale este está aquí ahí, vamos a acabar con eso, a ver si bueno, puta vale vale ¿me está haciendo de otras o qué? metelo otra vale chuparón vale este ya está ojo, que viene otro cabrón cabrón había un tercero vale, así es como hay que hacer las cosas, tío me cago había dos solo fragmento, hueso, esto hombre estas son complicadas por lo que veo ¿cuántas hay ahí? hay otro camino por ahí vale, vamos a hacer una cosa a ver si la piromántica hace algo pero no les hace nada porque son de fuego mirad pues lo tenemos claro ¿eh? podemos mirar vale vale joder pues no sé qué quedarles para acabar con estas ¿eh? vale aquí que me han dejado un fragmento de titanita vale dejadme que apunte siete muertes yo lo juego ¿eh? el reto es pasármelo sin morir ya lo sabéis vale antes de seguir uno de estos dos caminos a pito pito vamos a allá había uno este es el arco de farris no es el pero es que tiene más alcance que el otro vale no no la mierda la caída esa de mierda ahora que me da este el fragmento de titanita bueno no hijo de puta bueno te cae en la cabeza y te revienta ¿eh? el fragmento de titanita mirar mirar ahora ahí vaya mierda vaya mierda vale joder esto es un poco publicado ¿eh? ¿eh? ¿qué tengo que ver? con agua en esta zona vamos a probar con estos bichos a ver si esta pega no es que esto no va a pegar mirar ¿eh? vamos vale hostia muy bien y aquí hay que saltar a esto no cagada que cagada mi brigada es que he hecho un salto de mierda joder vale vale vamos a ponernos si no están esas la prefiero ir con estas vale esto debe ser joder esto es una putada vale métela ahí ¿por qué no? ah vale porque no la dio a dos manos las pollas taca le podía haber pegado tío y ahí tira vale tengo aquí igualmente tenía eh tenía de veneno tengo que ir arriba esa zona tengo que rebuscarla de alguna manera porque es que ahí está el fragmento de estos que he estado buscando desde hace no sé cuánto y detrás estaba la hoguera otra hoguera la segunda hoguera vale esperaré he dado la vuelta porque aquí debe estar la hoguera vale vamos a hacer otra vez el camino ahora que está limpio hemos venido por ahí hemos girado por aquí aquí no por aquí es que no me acuerdo de nada tío que es la zona que he hecho ahora ah no calla que esa hoguera no es joder es que esa no es la hoguera de la que he partido tío esa no es la hoguera de la que he partido vamos a verla esta no debe estar taratra 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 o si no 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 ¿veis? encender hoguera Vale, vale, vale Esto debe ser Ahí estamos Y esto de aquí, ojo con esas Vale, vale, vale Mi pregunta es ¿Puedo ir corriendo sin que se me caigan en la cabeza? Parece que sí, parece que sí, parece que sí Parece que sí Vale, y aquí llegamos A un sitio que es una putada Aquí salir de aquí debe ser Oh no, no, no Vale Vale, vamos a hacer una cosa Porque la calidad esta como la he hecho antes Me da igual, la he limpiado ya Me he cargado a estos Y me he ido Pues es que me he ido por aquí, ¿no? Sí, aquí estaba el objeto Y aquí Ya hemos limpiado esto Y nos faltaba Esto Vale, y aquí Vamos a tomar un cuerpo Fragmento de titanita No Estos son los del Darfur Remastered No Vale 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 Ahí lo vas Eso salía, no me acuerdo la zona En el Zil perdida o algo así creo Vale, este Joder Joder ¿Qué hay aquí? Que se nos carga Ole Esto me largo Ya lo vendré a hacer Cuando haya tocado Hoguera ¿Y en qué zona? Ah, aquí es donde he bajado Vale, pues Esto es una especie Puede ser como una especie de atajo Porque creo que He ya lo He hecho todo Por ahí Y aquí Ah, me acuerdo que cuando Bajábamos Que había izquierda Derecha, ¿no? Aquí Y hemos Hecho esto Hemos hecho esto Esto no Porque Si esta está aquí Vale, vamos a ver eso Vale Vale, lo mismo ¿Veis? Y aquí Aquí nos caemos Y la cagamos Así que no voy a hacer el salto Sin saber donde El premio que hay Al otro lado Igual que aquí Mira Aquí es la misma No puede ser el mismo camino ¿No? ¿O sí? Ojo Vale No hay nada aquí, tío Una trampa Creo que tengo miedo Que se caiga al sur Ojo O entremos en alguna zona De un bogos O alguna mierda De estas, ¿vale? Joder, tío Esto es súper Ríjate Bueno Ya lo hemos visto He hecho un Un tour Turístico Para aprender un poco La zona Porque ya os digo Hay veces que me miro Alguna guía Para saber Más que nada Los caminos Porque al fin y al cabo Te lo tienes que pasar igual Hagas guía No hagas guía Lo mires Por cierto Esto Es por ahí Vale Es decir Que no hay más ¿Vale? Pero quería saber Exactamente Qué es lo que Y sobre todo El fragmento este De estos Ya me voy conociendo Ya me he conocido Un poco mejor la zona Y me han matado Una vez Pero bueno Es lo que hay Y al principio Del vídeo Que ahora Mirad que tenemos La guía Bueno Las tres espadas Estas que estoy utilizando Tres o cuatro Que es un Ah no Calla 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 Soy gilipollas Esta es la Por la que he empezado Pero yo no quería Esta Yo quería La Donde estaba la guera Bueno Bueno lo dejamos aquí Lo buscaré ahora en un momento Espero que os esté gustando Ya sabéis Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente En el siguiente vídeo Adiós Chau